Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, China. Estamos aquí afuera del metro, pero no del metro de Subway, sino de metro, de este tipo de mall. Ya había venido aquí, es un mall un poco grande, bueno, de los más grandes creo que está aquí en Shanghai. Entonces, ya ha venido, se me hizo interesante, pero no les había filmado, entonces vamos adentro para que le den un vistazo. Una de las entradas del metro, este mall, que tiene forma de esfera, y aquí nos recibe KFC, Obama's KFC. Ah, bien, bueno, rápidamente, ya esto es lo más normal que a veces se ve aquí en Shanghai, de hecho en varios países ya los he visto, ¿no? Pero ahí pues ya pides el menú, tu directo, y nada más vas a recogerlo. De hecho, hay algunos establecimientos de McDonald's y de KFC, que ya no te permiten pedir lo que quieras de comer ahí en la caja. Ahí creo que todavía lo reciben, pero... Ah, sí, porque ahí dice order, y ahí está el pick up. Pero a algunos ya nada más es pick up, ya no puedes ordenar la caja, entonces... Pues se agiliza el proceso. Para los empleados, porque, bueno, ya nada más se dedican a poner la comida así y tal. Este mall aquí está en la salida del metro de la línea 1, junto con la 9 y 11, se llama la salida Si Chua Hue. Entonces, por si andan por aquí, de visita, sepan dónde venir. Wow. No sé qué juego será, la verdad, pero... Vean, ahí está el equipo y ahí está el otro equipo. ¿Qué juego? Son cinco contra cinco. ¿Reconocen el juego? Si lo reconocen, díganme. KPL, HLA Jeans. De hecho, es lo mismo que, digamos, en la pantalla grande, ¿no? Nada más que... Vean, aquí siempre algo que me encuentro muy seguido es avocado mixed. Siempre tienen como jugos de aguacate. Se ven ahí abocado con pera, abocado con manzana, abocado con limón, con yogurt, con pepino. Y no solo aquí en China, pero de hecho, hace unos meses estuvimos por ahí visitando Myanmar y tienen una como milkshake y es puro puro de aguacate. Es como si fuera, hazme cuenta, guacamole, pero lo hacen más líquido. Entonces, no sé, como... Se me hizo raro. Y le ponen azúcar. Siempre que quiero un poco de pan, como normal, digamos, no dulce, porque aquí les encanta lo dulce, en Frankhái, siempre vengo y compro este. Este es de... Ahí dice, mira. Es de ajo. French garlic. Tienen así normal, tienen ahí baguettes. Este yogurts, tés. Les encanta también todo este tipo de puestas acá. Vean, por ejemplo, Angus Steak, el de allá arriba, Nueva Zelanda. Fresh Angus. 60 yuanes por cada 100 gramos. 6 por 3.18. Como 9 dólares, más o menos. Pues aquí en... Y sashimi. Aquí en Shanghai sí te puedes encontrar de todo. La verdad, nada más que los precios ya están... Cuando quieres hacer algo más internacional, sí se te va todo súper elevado. Smoothie juice, juice, juice. Ahí lleno de jugos. Panes como tipo postre. Flores. Ahora que se acercan los aniversarios. Aquí también en China, no sé si han escuchado a veces que hablan del 11-11, que es noviembre 11. Hacen mucho tipo de fechas, mucho tipo de celebraciones de los novios o de amigos. Pero este es como un antinovio. De hecho, por eso es 11-11. Uno, 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 uno. Como que todos solteros. Entonces, como todos los solteros hacen una celebración en la que son las compras más grandes del mundo. Cuando llegaron el año pasado, bueno, recientemente, la última que fue aquí de compras, llegaron a 30 billones, creo, por ahí. Chéquenlo. Que fue a través de Alibaba y Taobao y todos estos. O sea, fue récord. Es mucho más de lo que hacen, por ejemplo, en Cyber Monday o Black Friday de Estados Unidos. Incluso combinado. Por ahí estaba leyendo un artículo. Vean, todos los pisos que quedan. Bueno, vamos a seguir caminando. Entonces, todo lo que es ahorita, últimamente, de consumismo en China está bastante pronunciado. O sea, se nota mucho. Incluso hay fechas en las que el gobierno impulsa, por ejemplo, digamos, tienes dos días libres y te dan uno, uno extra, pero de la próxima semana. Entonces, parece que te hubieras, por ejemplo, tres días libres, pero lo que están haciendo más bien es que te juntan el día libre de la próxima semana. Y esto es con la intención de que, digamos, tengas tiempo suficiente de irte de vacaciones a algún lugar y, por lo tanto, generar consumo, consumo local. Aquí está la tienda de Huawei. Para que vean que por aquí seguimos viendo Huawei. Aunque creo que ya Estados Unidos quitó las restricciones, ¿no? Últimamente los productos Huawei. Es la última noticia que estaba viendo. Pero esto, la verdad, se ve bastante bien. Bueno, amigos, pues vean, me voy caminando. Y aquí está, me encontré con la tienda Xiaomi. Y ahorita que está promocionado es el nuevo Xiaomi 9. Bueno, no está nuevo. Ya lleva algún tiempo, pero... De hecho, Xiaomi, la idea es que inició con todas las tiendas online. Y, de hecho, no tenía como tienda tipo... Así, física. Por si les interesa, este está en $2,299. Están bastante bien. Están como muy prácticos. Muy ligeros también. Por cierto, Xiaomi no me está patrocinando, ¿eh? Algo que compré aquí en Xiaomi fue hace algún tiempo... ¿Qué compré? Ah, no. Quería comprar las bocinitas estas. Pero ya tenía otras. ¿Qué compré? ¿Qué compré? Ah, compré esta, de hecho. Compré esta. Es la... La Xiaomi Band. Y esa Xiaomi Band... A ver, vamos a este lado. Bien, son estas. Ya viene en... Diferentes colores también, rojos estos. Es la Mi Band 3. Está en 169 yuanes. Y, de hecho, si te vas a Xiaomi Store, está en el mismo precio, entonces... Pues, da igual. El rojo de Xiaomi es que quieren hacer como un... Tipo de ecosistema para la casa. En el que... Vean, están creando también cosas... Por ejemplo, esta kettle que es para hervir el agua. Este... Esta que es licuadora. O sea, han querido como que expandir sus productos. Y vean, también tienen hasta microondas. Este... Este es, ¿qué? Para hacer el arroz. Rice cooker. Vean, para... Pues, hacer comida y tal. Y hasta maletas. O sea, tienen como un poquito de todo. Vean. O sea, iniciaron como... Haciendo productos electrónicos, pero han querido... Posicionarse, digamos, en las casas chinas. Como que de... Media clase, media algo así. Eh... Con productos que son, pues... Accesibles. Y... Que te hacen bastante práctica la vida. Tienen también bocinas bastante... Bastante buenas. ¡Hey! ¿Cómo estás? Bueno, me acabo de encontrar con unos estudiantes. Digo, en el centro de Shanghai. Eh... Con cerca de 25 millones de personas. En un mall. Y me encontré a unos estudiantes de la escuela. De hecho, les pregunté... Que si vieron ese concurso de allá abajo. El que estábamos viendo hace rato. Y dicen que es muy popular. Y que... Muchas ciudades lo están jugando ahí. Incluso en la... En la escuela. Pero casi son los chinos. Pero creo que el... El juego es japonés. O sea que... Por si siguen... Interesados. Esas son las últimas noticias. Pero si saben del juego, avísenme para ver... ¿Qué tal? Vean, siempre... Este tipo de colitas aquí en los restaurantes. Son muy... Normales. Eh... Entonces casi siempre todos los establecimientos están... Llenos. A ver, aquí estamos. En la zona de... Que es como... Ah, creo que son los cinemas. Es... Es... Ok. Ah, vean, estos de acá. Están buenísimos. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Xia Long Bao. Ahora le pregunto. Ahora le pregunto. Ni ha. ¿Qué es Xia Long Bao? 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 Ah, ok. Bueno, dice que... Creo que mi hijo tiene carne... Y unos tienen vegetales. Y creo que otro mixto. Pero vean, estos... Están buenísimos. De hecho... Adentro tienen un poco... Ajá, como de carne o vegetales. Y tiene como jugo. Entonces cuando lo abres... Eh... Pues se le sale toda la... Como sopa. Vean, está buenísimo. De inicio... Les confieso que de inicio... La comida china a veces... Como que no me... Hacía muy buena cara, pero... Últimamente... Eh... Últimamente... Eh... Pues no sé... Te vas a concentrar... Tal vez... Diferentes sabores paladares... Pero también... Vas aprendiendo de los platillos... Y... Aprendes a decir... Tu platillo favorito... Y entonces... Así es como que... Ya me hice de mis favoritos también. Vean... Bastante buenos se ven. Y todo te va a dar en esas pequeñas canasitas... Para mantenerlos... Eh... Calientes... Vean... Una salsa roja... Un poco de 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 salsa roja... Que no está tan picosa... Más o menos... Vean... Estos son los pequeños buns... 12 yuanes... Por el y-fun... Por el platillo... Ok... Bueno... Esa... No se ve tan mala... Eh... A ver unos noodles... Ya me estoy aventurando a tomar... Fotos a todos... Mmm... Vean... Vean... Ahí está una tipo de schnitzel... No... No... No hemos cobrado... Ah... Vean... Es lo que les comento... A veces en esos restaurancitos tan pequeños... Y la gente... También pagando con... Con el celular... Nada más escaneando el código... Y ya está... A ver... Vamos a este lado... Vean... Este es el Beijing Dock... De lo más famoso que puedes comer aquí en China... Pero se ve bastante bueno... Y está riquísimo... De hecho lo comí... Ajá... Les digo... Cuando fui a la de la... Morea China... Allá es muy famoso... En... En Beijing... Eh... Sopa... 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 Comida... Esos que son... Haz como sopa igual... Bueno... Bastantes opciones... Eh... Muy bien... Tal vez aquí... Regreso más... Al rato... Ahí ven... Haciendo sus jugos... Naturales... También por ahí... Me he encontrado... Como... Máquinas... Bend Machine... Las maquinitas que a veces están en cualquier esquina de mall y tal... Pero vienen con las... Naranjas... Frescas adentro... Entonces compras tu jugo fresco... Y te dan como uno de estos... Y... Bueno... Está bastante bien... Haz un juguito... Y... Ya está... Vean el tamaño de esas sandías... Wow... No sé... Igual le tendría que hacer... Parte 2 del recorrido del Metro Mall... Porque... Hay bastantes cosas que hacer... Vean esos... Noodles... Beijing... Kaoya... Algo curioso de lo que... A veces vean las estéticas... Es que... Lo primero que les dicen es... Qué tipo de persona quiere... Quieres que te corte el cabello... Entonces... Tienen diferentes niveles... Por ejemplo... Ese de ahí arriba... Si se dan cuenta por el número... Dicen... 80... 130... 180... 230 yuanes... Dependiendo del tipo de... Digamos... De habilidad que la persona tenga... A la que... A la que quieres que corte el cabello... Entonces... Te dicen... Ok... Te cortas el pelo... Pero... Cuanto quieres pagar... Casi casi... Dependiendo de la calidad... Del... Del empleado que pongan... A cortarte el cabello... Entonces... Era curioso porque... A veces en otras estéticas... Decían... El empleado normal... Te cuesta tal... Y... El... Al asistente... Te cuesta tal... Y el director de él... Te cuesta tanto... Y casi casi... El gerente general... Te cuesta... Diferente... Entonces... Vean... Creo que se van a tomar un break... Ya han de estar en el Witcher... En lugar de... El juego... Ah... Ese es el juego de ahí... Creo que si era japonés... Bueno... Estamos... Entrando al... Simbaka... Al Starbucks... Chino... Eh... Pues igual que cualquier Starbucks del mundo... Casi... Casi... A excepción que... La gente que a veces... Compra... Muchas otras bebidas... Además de café... Les encanta el té... Y tienen como... Matcha... Y... Bueno... Tienen otro tipo de bebidas... Ajustados a... Pues a los sabores... De aquí... Vean... Así se dice... Starbucks... Ahí... Así... Carácter por carácter... Dice... Sinbaka... Café... Starbucks Coffee... Jajaja... Eh... Con los nombres... De hecho aquí en Shanghai... Tenemos al... Bueno... Tenemos eh... Aquí en Shanghai... Tiene... El Starbucks más grande del mundo... Y... Por ahí creo que puse un video... Por ahí chequenlo... Si lo quieren ver... Pero ese sí está impresionante... No me esperaba nada... Digamos... Pensé que era un... Starbucks normal... Pero... Si está... Está súper súper grande... Tienen... Eh... Hasta pizza adentro... Tienen... Este... Es como tipo de restaurante... Que tienen ahí... Las máquinas... Que se ven grandes... Como están... Haciendo todo el tipo de café y tal... Está bastante... Está bastante bien... Eh... Ese es el que... El más grande... Del... Mundo... Ahora vamos aquí a Watson's... Bueno... Pues aquí saliendo del mall... Del Metro Mall... Metro City... No está tan grande como lo esperaba... Pero... Tiene bastantes cosas... ¿Qué les gustó más? Eh... Bueno... De hecho yo tenía la intención... De ir a comprar cosas para... Por eso traje la mochila... Para... 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 Abastecimiento de... Mi semana de Feng Shan... Y bueno amigos... Pues nada... Que estén muy bien... Nos vemos... A la próxima... Desde... Shanghai... Bye bye...